Hola que tal a todos y bueno en este vídeo quería hablaros sobre que ya podréis enviarme vídeos sobre vosotros, sobre lo que hacéis en vuestro canal pero únicamente solo si sois Android Gamers o iOS Gamers, o sea no sé si me entendéis, bueno si lo que hago yo vamos, más o menos subir gameplays de juegos como Modern Combat, Minecraft, Pocket Edition y cosas así y bueno y si tenéis pocos suscriptores pues os puedo promocionar gratuitamente no hace falta que que gran cosa, aunque estéis suscritos a mi canal y ya está y bueno otra cosa es que me digáis por los por mensajes privados a ver si queréis que os promocione y tal y bueno que tenéis que hacer un vídeo, que tipo de vídeo pues subir un vídeo de ejemplo de como queréis que sea el vídeo o sea como debe ser el vídeo para autopromocionaros, da igual que idioma habléis, ya sea español, inglés, alemán o lo que sea y bueno poco más, solo era eso que tenía que deciros lo más importante bueno otra cosa que tenía que decir es que voy a empezar a subir gameplays de Modern Combat y así a mi canal de gaming que os lo dejaré en la descripción del vídeo y bueno subiré, de hecho tengo una cosa preparada que es muy, muy, no sé cómo decirlo va a estar muy bien, os invito a que os suscribáis a mi canal de gaming porque va a estar muy muy bien, solo voy a subir esa serie a ese canal y bueno y va a ser muy muy divertido y qué más deciros bueno siento no subir vídeos frecuentemente porque bueno y no creo que suba muchos últimamente porque estoy en exámenes ahora como podéis saber y si sois estudiantes pues me comprenderéis si es que vivís en España España o zonas del norte bueno y ahora estoy en exámenes entonces por eso no voy a subir muchos vídeos y eso y ahora he encontrado un hueco ahora son las 10 y media de la noche y bueno he encontrado un hueco para grabar esto y bueno poco más deciros eso, mis disculpas lo de que ya podéis enviarme vídeos para autopromocionaros ah bueno y una última cosa me gustaría hacer alguna que otra partida con vosotros o sea cualquier juego ya sea builds, brigade, modern combat minecraft pocket edition todavía no porque necesito crear el server estoy buscando un modo de hacerlo pero cualquier otro juego jugarlo con vosotros y luego subirlo para bueno pues para que ya me entendéis para que no sea tan aburrido esto y poder jugar con mis suscriptores vaya y bueno nada más espero que os haya servido la información para poder eso o sea para poder estar informados de mi canal y nada más bueno los que queréis ser patrocinados bueno ya me entendéis patrocinados me enviáis un mensaje privado me decís de que va vuestro canal y tal que hacéis el vídeo me lo enviáis haré el ejemplo como cuando os dije o sea el siguiente vídeo que haré será el ejemplo pondré ejemplo de autopatrocinio o algo así y también os dejo en la descripción del vídeo mi canal de gaming que os invito a que os suscribáis porque va a ser un por así decirlo un gran éxito porque me va a curar bastante las cosas de ahí bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo y adiós